Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. Hoy trataremos un tema fundamental que no debe pasar desapercibido. Al igual que trabajamos en la atención y fidelización de nuestros clientes en el canal offline, actualmente debemos hacerlo más si cabe a través de internet, pues este medio se ha convertido en un canal de vital importancia no solo para comunicar, sino también para la atención y fidelización de nuestro público. En tiempos donde el canal online está ganando cada vez más terreno, esto deja de ser una opción y se convierte en un requisito imprescindible. Es por eso que aprovechar todo de ese potencial es fundamental para que la relación con los clientes no se limite a cerrar una venta, sino que vaya un paso más allá, fidelizarlos. La fidelización es lo que hará que el cliente vuelva y seamos para ellos un negocio de confianza, que solucione alguna de sus necesidades de forma recurrente. ¿Cómo podemos hacerlo? Fundamentalmente a través de los siguientes canales. La página web y sus mecanismos de contacto si la tenemos, las redes sociales que utilicemos en nuestro negocio, las aplicaciones de mensajería que vayamos a emplear, así como el email y las newsletters. Todo ello manejado siempre de forma unificada y coherente para resultar lo más profesionales posible. Dicho esto, ¿cómo podemos atender y fidelizar a los clientes a través de dichos canales? En la web. Si disponemos de un pequeño comercio e-commerce, esto es una tienda online, seguramente dispondremos de un amplio catálogo de posibilidades de contacto con los clientes y también recursos para fidelizarlos. Recursos de contacto. Chat integrado en la web. Las plataformas de chat son ideales para mantener un contacto directo y cercano con el cliente. Es muy importante informar en el propio chat y la sección de contacto de la web sobre el horario de atención al público, incluso del tiempo medio de respuesta a través de dichos medios, de cara a gestionar las expectativas de los clientes a la hora de dar respuesta a sus consultas. Formulario de contacto. Es el sistema básico de contacto por excelencia. Consiste en una serie de campos a rellenar con los datos pertinentes de contacto. Nombre, apellidos, teléfono, email y mensaje que nos quieran transmitir. Normalmente se configura al crear la página web y es importante gestionarlo de forma ágil. Sería contraproducente no atender la consulta de un cliente hasta pasados unos días. Pongámonos en el caso de que ese cliente nos pregunta sobre algo concreto que influye en su decisión de compra. Si necesita realizar esa compra de inmediato y no recibe una pronta contestación por nuestra parte, seguramente se decante por otra opción y perdamos la posibilidad de dicha venta, lo que supondría para nosotros desperdiciar una oportunidad de atender al cliente adecuadamente y fidelizarlo. E-mail. Que el email conste en nuestra web es esencial para que los clientes tengan un lugar donde dirigirse a nosotros en cualquier momento, aun contando con otros canales como el formulario o el chat. Como es una herramienta muy conocida, es perfecta para la fidelización, muchas veces mediante el email marketing o las newsletters. Redes sociales. Cada red social nos permite utilizar una serie de recursos tanto para atender a nuestros clientes como para fidelizarlos de forma efectiva. Lo importante en este aspecto es no caer en el error de desatender determinadas redes en las que estamos presentes. Para ello, tal y como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, lo idóneo será utilizar únicamente aquellas en las que esté nuestro público objetivo y hacerlo no solo de forma reactiva, sino también proactiva. Es decir, además de atender las consultas que nos lleguen tanto a través de mensajes privados como en las publicaciones, comunicar información de interés. Facebook. Quizás es uno de los medios de contacto que más se utilizan para atender al público, pero también para fidelizar. En la atención al público destaca su chat, que podemos personalizar para responder preguntas comunes y sugerir cuestiones y servicios, además de poderlo conectar cuando vayamos a estar ausentes con un mensaje que indique otras vías de contacto y el horario de atención al público. Incluso se puede integrar el chat de Facebook en las páginas web gracias a su alta compatibilidad. En fidelización, se puede incluir en grupos a clientes interesados en determinadas líneas de productos o servicios, los cuales se crean para dar información concreta al respecto, lo que tiene muy buena visualización en esta red social. Instagram. Su sistema de atención al público sobre todo se basa en los mensajes directos que nos pueden escribir los clientes. Eso fomenta un contacto más personal, humanizando al negocio para aclarar dudas y consultas de forma individual. Para fidelizar, lo más usual es utilizar los recursos que nos brindan en las Instastories, pudiendo hacer que los seguidores participen en la toma de decisiones, por ejemplo, mediante encuestas sobre qué producto mostrar en profundidad y dando a conocer los resultados de dicha encuesta con un directo en esta red social. También se utiliza para generar preventas de productos que los clientes pueden reservar de forma exclusiva, para así producir en base a la demanda que estamos recibiendo. Esta estrategia en Instagram es sencilla y gratuita y permite a los clientes sentirse partícipes de la actividad e intereses de nuestro comercio. Twitter. Esta red social se emplea especialmente como canal de atención al público. Además de ofrecer la información que nos puedan solicitar, podemos aclarar dudas de forma más personal mediante de los mensajes directos, dirigir a los clientes a la página web de nuestro comercio o solicitarles un contacto para así poder captar mejor al cliente a la hora de cerrar una venta o solventar algún problema. Por último, mencionar también las aplicaciones de mensajería. Lo bueno de WhatsApp Business es que permite configurar mensajes y eso hace que si no podemos contestar al momento, el cliente reciba de forma automática un mensaje informándole de cuándo podremos hacerlo, indicando, por ejemplo, el horario de atención al público. Además, las listas de difusión y los grupos sirven, como hemos visto en recursos anteriores, para fidelizar al cliente con ofertas, información útil, adelanto de novedades y preventas de algunos productos de próxima temporada. O, por ejemplo, compartiendo imágenes u opiniones de clientes que, previa autorización y siempre en grupos privados, hayan realizado alguna compra o actividad en nuestro negocio. En Telegram también tenemos estos mismos mecanismos de respuesta a los clientes a través de un grupo o de información y fidelización a través de un canal oficial de información del negocio. Así, puedes ver que hay muchos mecanismos y fórmulas para atender al público y fidelizarlo con herramientas que están a nuestro alcance, complementando unas con otras, pero siempre teniendo presente que lo esencial es atender adecuadamente aquellas que hayamos decidido utilizar, por lo que la mejor opción será no estar presentes en aquellas otras en las que no podamos o vayamos a ofrecer una correcta atención. Un ejemplo de esto es Joana Bebé, una tienda de moda y artículos para bebé de Almuñeca, Granada, que hace hincapié en el contacto con sus usuarios a través del chat de Facebook preprogramado y acceso directo a su WhatsApp, tanto desde la red social como desde la página web, donde puede usarlo como chat propio. Esto le permite atender a sus clientes y fidelizarlos con la sencillez de uso de solo dos herramientas muy conocidas y fáciles de usar tanto para ellos como para los clientes. Nos vemos en el siguiente podcast. Los 3 errores que nunca debes cometer en el servicio post-venta.